Son 11, en el turno mañana 6, 3 ya fueron casadas, me quedan 3 y 5 parejas en el turno tarde. ¿Es habitual, digamos, que el día 14 de febrero más parejas se anoten para casarse? Es habitual, sí, sí, igual que el 21 de septiembre, sí, son fechas que son muy solicitadas. El 21 de septiembre es el día de la primavera, ¿no? Exacto, sí. Lo nuevo para mí es que el 14 también ahora no solo es el día del amor, sino que de la amistad. Para nosotros sigue siendo el día de los enamorados, el clásico. Y fuera de lo que es esta fecha, ¿cuánto es la concurrencia, digamos, de las parejas? Y ahora es como que se reactivó un poquitito a partir del año pasado desde septiembre. Porque recordemos que por el tema de la pandemia la mayoría sacaba turno, suspendía. De hecho, algunos hoy hay tres matrimonios, ahora que me acuerdo, que han suspendido justamente. Algunos nos avisan por razones de COVID o uno de los contrayentes tiene o sus testigos, entonces posponen la fecha. Pero generalmente es por eso. No es porque se terminó el amor y decidieron no casarse, sino que pasan la fecha para más adelante, sería. Posponen la fecha por estas situaciones más que nada, sí. Claro. Y bueno, fuera de lo que sean estas fechas, por ahí donde tienen mayor concurrencia, ¿cuántos casamientos más o menos hay por día? Bueno, y ahora como te decía, como se volvió un poquitito a reactivar un más, estamos nosotros por día, pero es relativo también. Bueno, generalmente los días lunes no piden tanto turno hoy, en particular por ser 14. Pero sí, a la mañana y a la tarde estamos haciendo un total de, seguro, siete matrimonios por día y los viernes un poquitito más. Los días viernes son los más solicitados también. Generalmente a veces llegamos a tener siete u ocho casamientos por la mañana y lo mismo, hay la misma cantidad en el turno tarde. Siete es un montón igual. Es un montón, no. Acá por eso digo, mermó un poquito, pero ahora se reactivó de nuevo. Y como somos sala única de posadas, por eso también la concurrencia. Claro, todos los que desean casarse tienen que venir a esta misma sala. Exacto. ¿Y cómo es el tema de los turnos? ¿Con cuánta anticipación hay que pedir? ¿Los días? ¿Los horarios? Y nosotros decimos que lo posible vengan con anticipación justamente porque a veces hay días como los viernes, por ejemplo, y la fecha de hoy, que nos quedamos sin turno. Tratamos de acomodar o de extender un poquitito el horario. Hoy comencé, por ejemplo, a las ocho de la mañana para darle la posibilidad de que más se casen. Mi compañera, la jefa de la tarde, comienza a las tres justamente para que se puedan casar un poquitito más. Ah, bueno, empezaron hoy en particular a las ocho y a las trece, pero por lo general, ¿a qué hora empiezan a trabajar? Generalmente eligen a partir de las nueve de la mañana, en el turno mañana, hasta las dos y media, cada media hora. Y a la tarde a partir de las dieciséis horas, hasta las dieciocho, dieciocho treinta, en algunos casos. Bien, y otra de las fechas por ahí también que es muy, digamos, revolucionario casarse los martes trece. ¿Cómo ven los movimientos esos días, esas fechas? Claro. El año pasado creo que tuvimos un martes trece y se dio un solo casamiento, si mal no recuerdo. Y generalmente, sí, hay superstición todavía con respecto a eso. Y también los viernes trece, ¿eh? No solo los martes se sumó, los viernes trece, pero son los menos. Entonces, ahí como que, si pueden, le esquivan un poquito a esas fechas. Sí, le esquivan, le esquivan en lo posible. Por ahí, este, las mujeres, como siempre, no le tenemos miedo por ahí. Pero los varones son los más supersticiosos, parece. Miedo al éxito a las mujeres. Exacto. Y los varones, o buscan una buena excusa, ¿viste? Ese día, bueno, y posponen, no quieren casarse ese día particular. Bueno, Mirta, y si nos pueden contar, ¿cómo es el trámite para sacar turno? ¿Dónde hay que comunicarse, acercarse? Bueno, nosotros estamos en horario corrido acá en la sala de matrimonios, Trincheras y Perito Moreno. Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas horario de corrido, así que pueden acercarse para sacar el turno. Le entregamos los requisitos y, como dije anteriormente, es mejor que vengan con anticipación, ¿sí? Y por lo menos unos 15 días antes. Y con respecto a estas fechas más solicitadas, tienen que ser un poquitito antes, inclusive un mes, en algunos casos. ¿Los requisitos cuáles son para poder casarse? Los requisitos son muy sencillos. Para los solteros es fotocopia de los DNI de los contrayentes, fotocopia de los testigos, que son dos testigos mayores de 18 años, y la fotocopia de los actas de nacimiento de los contrayentes, las que tengan una fotocopia. Es eso. En el caso de los solteros no se pide más análisis prenuptial, no se exige, porque a partir del último Código Civil que rige el año 2015, no se exigen los análisis prenuptiales. Y en el caso de los divorciados, sí, capaz, no sé si un poquitito más engorroso, pero sí tienen que presentar su acta de matrimonio anterior con la sentencia del divorcio transcripta. No por separado el oficio con sentencia y acta, sino que esa sentencia de divorcio debe estar transcripta en su acta de matrimonio para este trámite, si quieren casarse en segunda asnopcia. Y en el caso de los viudos, obviamente, el acta de función conyuge anterior, y para corroborar el vínculo, un acta de matrimonio. O sea, para saber de que esta persona está, es claro, que enviudó de esa otra persona. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Mirta, entonces. Y recordemos, entonces, las formas para anotarse, para que les quieran casarse. Con tiempo. Si vienen un mes, antes mejor, ¿sí? Porque los requisitos son mínimos. Entonces, agenda, nosotros ya le entregamos todos los requisitos. Obviamente, que aquellas personas que no puedan pasar por alguna razón o no tienen tiempo, y sí, siempre tratamos de darle una solución. Aquellos que vienen, y por ahí tratamos de acomodarle siempre a algún lugar. Cuando se puede, no hay ningún problema. ¿Por teléfono? ¿No hacen reservas? En este caso, nosotros preferimos que sea de forma presencial justamente por eso. Porque si es por teléfono, a veces, las personas, nosotros no podemos indagar. Por ahí nos dicen, sí, no necesito los requisitos. Y por ahí, a lo mejor, o son divorciados, o son viudos. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que pulir para poder informar mejor y que sean precisos con los requisitos al momento de entregar. ¿Siempre presencial mejor? En lo posible presencial, sí.